el Real Madrid, Michel, que también estuvo en Celaya, está dirigiendo muy bien a los Pumas, vino con Hugo Sánchez, ¿Verdad? Vino con Hugo Sánchez a Celaya, a Celaya, y vino con Butragueño también a Celaya. Con Emilio Butragueño. Con Emilio Butragueño. La quinta del buitre, se juntaron tres allí en Celaya. Bueno, hablando de fútbol, la Federación Mexicana de Balompié, su Liga MX, y su Liga de Ascenso, ya tuvieron la primera reunión con una serie de diálogos para primero poner a votación entre los dueños, presidentes, y directivos de la Liga de Oro, y Liga de Plata, del Balompié Nacional, y convertir a la Liga de Ascenso en una Liga de Desarrollo de Talentos Mexicanos para jugar en los diversos equipos de la categoría en mención. Puros jugadores tricolores, talentos jóvenes, futbolistas natos, del arte de tirar patadas, garbanzos y a libra que tengan amplias cualidades para trascender en el deporte más popular del planeta a nivel nacional e internacional. La Liga se jugaría sin extranjeros, la Liga MX seguirá fungiendo como hasta hoy desarrollar el fútbol profesional y los negocios de la industria del deporte que crea pasión y reúne multitudes. Estos movimientos de ser decretados contemplan desaparecer por cinco años el descenso y ascenso, todo con el fin de que los equipos de la liga de plata sanen sus finanzas, sus estructuras, y fortalezcan un futuro más promisorio en el juego del hombre. La metodología y la prospección de la liga de ascenso es llegar a veinte equipos, a veinte equipos, eso los tendría la liga MX, la máxima categoría del fútbol mexicano, y también la liga de ascenso en cinco años llegar a veinte equipos. Este clausura veinte veinte de la liga de ascenso sería el último en llevar a uno de sus equipos al máximo circuito del fútbol nacional. Por lo pronto ya está el primer equipo que le ha llegado para jugar el campeón de campeones dos mil diecinueve veinte veinte. Los alebrijes de Oaxaca, monarcas de la apertura dos mil diecinueve, oncena que espera al campeón del clausura veinte veinte, torneo que encabezan los mineros de Zacatecas con diecisiete puntos, con paso invicto, doce goles anotados, y cero recibidos. Si se concreta esta decisión, el fútbol juvenil tendrá una gran ventana para que sus talentos figuren, crezcan, y detecten, y detecten a los mejores amenizadores del fútbol mexicano de nueva generación. Eso sería fantástico para el planeta del fútbol, fortalecer las fuerzas básicas, la cantera de los equipos, y que la nueva guardia de deportistas se forme con atletas de pura sangre mexicana, con deportistas hechos en México. La otra vertiente sería que la liga de ascenso, con pocos seguidores en los estadios, perdiera competitividad, perdiera interés de trascender a la máxima categoría durante los próximos cinco años. En el caso del grupo Pachuca, que administra a los mineros de Zacatecas, hay tres temas que compartiremos con todos ustedes. Uno, la afición zacatecana no olvida aquellas palabras de su presidente Jesús Martínez Patiño cuando le preguntaron, ¿qué pasaría con Mineros si ascendiera a la primera división nacional? Y Jesús respondió, me lo llevo de Zacatecas a otra plaza del país. Eso no se le olvida a la afición zacatecana. De ahí para acá, Mineros no ha sido el mismo en sus, que fue, de lo que fue en sus dos primeras temporadas, ni en la cancha, ni en las gradas. Número dos, Grupo Pachuca tiene cuatro equipos en el fútbol profesional, Pachuca, León, Mineros, y Tlaxcala, y según los estatutos de la Federación Mexicana de Balompié, la multipropiedad de Oncenas en el fútbol nacional solo permite a dos equipos del mismo dueño en la máxima división. Y tres, que este clausura veinte veinte es la última oportunidad para que Mineros pueda ascender a la máxima división del fútbol mexicano. El ascenso regresaría hasta después de que concluye el mundial de Estados Unidos, Canadá, y México en el dos mil veintiséis. El comentario, y vámonos a mover el carro porque ya se lo quieren llevar. Buenos días, licenciado. Sí, ya vinieron los tránsitos a Jorobar. A Jorobar. Oye, este, rápidamente, no dijo lo voy a pasar a otro lugar, dijo lo voy a vender. Lo voy a vender. Bueno. Eso fue lo que. Y la gente se molestó, y no iba al estadio, ¿Eh? Apenas empieza la gente a regresar al Carlos Vega Villalba, Mineros ha hecho un. Es que hemos tenido muy malas experiencias, acuérdate, aquel juego de Zacatecas de contra Irapuato. Contra Irapuato. El sospechoso resultado. Y aquel partido de Zacatecas, Real Sociedad, contra Pachuca también, que desde que ascendió Pachuca ganándole a la Real Sociedad, Pachuca hizo toda una industria, toda una multipropiedad en negocios de todo tipo, que encabeza Jesús Martínez Patiño, un empresario del fútbol mexicano, de los más creativos, y de los más millonarios de los últimos años, de los más emprendedores también, y que ha sabido prospectar y meterse al mundo de los negocios. Está aquí, ha hecho muchos futbolistas, ha empollado el deporte en Zacatecas. Ha vendido muchos futbolistas. En Río Grande, y lo que tú quieras, pero a Zacatecas como plaza no le interesa, eso está muy claro. Eso está muy claro, el equipo ha hecho una gran. Campaña. Una gran campaña, ve invicto, tiene dos goles anotados, cero recibidos, ve invicto, de cinco, cinco, tiene catorce puntos, y me parece que en dos partidos más que gane, está calificado a la liguilla, y ellos podrían jugar la final, el campeón de campeones, contra Alebrijes de Oaxaca, para ascender al máximo circuito. Vamos a ver, la moneda está en el aire, y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Cuidado, mucho cuidado, porque de la ambición, digo, de la afición, viene la decepción. Así es. Llávete, Gerardo, porque aquí están tu carro. Están moviendo el carro. Este.